Un mes después de provocar la muerte del señor Pío Fabio Torres Vanegas, Gerald Ulises Medrano logró su libertad luego de pagar 6.500 dólares a la familia del señor que falleció aplastado dentro de su vehículo cuando le cayó el vagón del furgón que conducía Medrano. El hombre fue acusado por homicidio imprudente, pero logró llegar a una mediación con la viuda y pagó la cantidad antes señalada. Asimismo, también entregará a la señora el monto correspondiente a la póliza de seguros por daños a terceros. Gerald Ulises Medrano alcanzó su libertad gracias a ese acuerdo alcanzado que le permitió entregar el efectivo a la señora María Teresa Sevilla López, viuda del señor Torres Vanegas, de 68 años. El accidente ocurrió el 24 de mayo del 2023, exactamente en el kilómetro 126.1 de la carretera León-Chinandega. Gerald Ulises Medrano viajaba de este a oeste, sobre el carril izquierdo, en el cabezal placa M259934, el cual transportaba la rastra matrícula M174931, y sobre ella un contenedor o vagón que desafortunadamente se desprendió y cayó sobre el carro de la víctima, quien murió dentro del pequeño vehículo. Don Pío Fabio conducía un vehículo Mazda color blanco, placa LE 33915, el que quedó desbaratado debajo de la rastra. De acuerdo con el relato de algunos testigos, Gerald Ulises perdió el control de la rastra y se fue hacia la derecha cuando giraba en la rotonda, momento en que se desprendió el contenedor. Luego de ocurrida la fatalidad, el conductor de la rastra de 36 años fue capturado por la policía y puesto en prisión preventiva para enfrentar el debido proceso, en el que la fiscalía lo acusó por homicidio imprudente. El juicio se llevó a efecto en el juzgado segundo local penal de Chinandega, donde se tramitó la mediación que permitió que el conductor recuperara su libertad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.